Convocamos a la quinta edición del concurso nacional escolar Ocitrán contigo por las rutas del Perú que lo hacemos con la finalidad de promover el conocimiento de las infraestructuras a través de la creación literaria y primeramente queremos agradecer a espacios de comunicación como el suyo que nos permite llegar a todos los alumnos de la región para que puedan participar a este importante concurso que en esta oportunidad está dirigido a alumnos del primero y segundo de secundaria. Nosotros estamos comprometidos con la difusión de la cultura de las infraestructuras como son las carreteras, puertos, aeropuertos, la línea 1, 2, el metro y todas las ferrovías. Dentro de este trabajo y de la participación de los alumnos, la convocatoria justamente para los alumnos de primero a segundo grado, ¿por qué se ha precisado específicamente estos grados y por qué no se ha extendido a los demás? Porque ya hemos tenido en anteriores oportunidades, el concurso ha sido para los de tercero, cuarto, quinto y sexto. Entonces estamos, digamos, tratando de llegar a todos los años y por eso en esta ocasión es primero y segundo de secundaria. Ya vamos en la quinta edición. Este es el quinto año y nuestro concurso cuenta con el auspicio del Ministerio de Cultura. Además, te quiero contar que tenemos un jurado de lujo. Está presidido por el gran escritor Ricardo González Vigil y también integrado por la editorialista Anaí Barrio Nuevo y el representante del Ministerio de Cultura, que es el señor Leonardo Dolores, director del Libro y la Cultura. Las personas interesadas pueden revisar nuestra página web www.ocitran.gov.pe. Pueden presentar tus cuentos que van, en el caso de los alumnos, en dos carillas. Y en el caso de los docentes, que también tenemos la categoría docentes, es hasta cuatro páginas o cuatro carillas. Y también nosotros estamos muy comprometidos a que los premios consisten en una estatuilla, la edición del libro en pasta dura, así también como editados y diagramados y puestos en animación 2D en nuestra página web. Y algo muy importante que quiero decirles ahora es que también estos cuentos están traducidos, los cuentos anteriores, en lenguas originarias como son el quechua, el aymara, el shipibo, conibo, ayaninka, kukama kukamiria y también el español. Y a los alumnos ganadores se les entrega también estos libros. La tecnología, podemos decir así, para la elaboración de estos materiales va a ser flexible toda vez de que de repente un joven o un alumno de la zona rural, de la zona periférica, que no tiene acceso a una computadora, de repente le puede hacer a manuscrito y para el envío se lo puede digitalizar. ¿Va a ser válido este tipo de preparación y de trabajo, señora? Sí, sí. Lo importante, inclusive lo pueden escanear y mandarnos por nuestra página web, sin ningún problema. Bienvenidos todos los cuentos. Lo importante es resaltar la labor literaria de los jóvenes escolares. ¿Cuál ha sido la experiencia a los cinco años que tienen ustedes en relación a la presentación de estos trabajos? ¿Cuánto ha aportado en el conocimiento, en la ilustración, en el fortalecimiento, el uso justamente del transporte a nivel nacional? La verdad es que este equipo es muy satisfechoso porque ha sido un programa muy exitoso y además que convoca a todas las regiones del país. Tenemos ganadores de diferentes regiones y eso es una satisfacción para todo el equipo que trabaja en este concurso. La verdad es que ahora lo que queremos es que el premio se lo lleve Moyo Bamba. Y gracias a usted que nos permite llevar este mensaje a los escolares, a los padres de familia, para que animen a sus hijos, así también como a los docentes, para que puedan estimular a sus alumnos a animarlos a escribir y que nos cuenten una historia que luego puede ser premiada y estar en la próxima Feria del Libro también los cuentos. Perfecto. Muchas gracias por esta comunicación y le deseamos muchos éxitos y sabemos que muchos estudiantes Moyo Bambinos se van a inscribir y van a participar con el asesoramiento de sus docentes y también ellos para poder lograr el éxito planteado por esta organización. Muchas gracias, señora Rosario. Y algo que quiera ampliar. Sí, yo quiero reiterarles, es nuestra página web, es www.ocitran.gov.pe donde pueden hacer llegar los cuentos para este concurso. Y como les digo, el próximo premio debe estar en Moyo Bamba, en una ciudad tan bella. Así va a ser. Muchas gracias, bendiciones y gracias por la comunicación. Ocitrán, contigo en tu ruta.